Dulce, 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 dulce tu corazón Silencio en nuestras vidas has dejado Vacío interminable de dolor Lloro por ti y por mí En la puna misteriosa Mi florcita de alelí Mi amor no se marchita Si tu aroma sigue aquí Miro al río y siento el tiempo En el agua que es Miro al río y siento el tiempo Miro al río y siento el tiempo Gracias por ver el video Miro al río y siento el tiempo Miro al río y siento el tiempo